Música 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 Que siga la cumbia andando Que siguenle, que siguenle, que dale, dale, dale No te pares, no te pares Que sabe oscura Música 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 Bailala, bailala, bailala Un día del mar, un día sabrosa, un día que baila mi verde arena Mira cómo anda, mira cómo goza, qué bonito baila, esa brisa goza Cuando baila, cuando yo goza, a mí me encanta como a Madrid, como a todos Escargillada, es un escandalado Escargillada, es un trabajo de la montaña, que viva mis amigos, que vamos a paralear ¿Qué ha vencido, soy ha vencido? Uno, dos, tres La amigos, �huma, muével, la familia ficadora Lo que mueve, lo que mueve, la familia a mi 있고 Lo que se ha vencido Yo me la hu 나 arriba no valdó, me quedo con licon y sal A lo mismo tapas junto como el monaje, porque bailamos y bailamos salta, salto Empezamos a llevar las manos hacia arriba Gracias.